Regresemos a la entrevista con don Héctor Bonilla. Héctor recordó cómo se salvó de estar en medio de uno de los episodios más sangrientos de la historia moderna de este país. Lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. No se olvida. Mira, íbamos a hacer Fuente Ovejuna, que es una obra muy contestataria, que dirigía José Luis Ibáñez, y la pareja íbamos a hacer Julissa y yo. Pero estaba Díaz Ordaz. Vino el 68 y José Luis no quiso porque dijo, me va a mandar matar este monstruo. Y se canceló la obra. Y entonces me salió una película de Juan Guerrero en Acapulco. Se llamaba Narda o El Verano. Quique Álvarez Félix, Amade Shabot y yo. Y bueno, era una película muy menor. Pero resulta que yo no estuve el 2 de octubre en Tlatelolco porque estaba filmando en Acapulco. Así que hay grandes posibilidades de que me haya salvado la vida. ¿Cómo en torno a un evento tan fuerte, tan traumático, algo que ha pasado más de 50 años y que no se olvida y nunca se va a olvidar, hay historias alternas, ¿no? Por ejemplo, Bonilla estuvo a punto de estar ahí. A lo mejor no estaríamos hablando de él en ese instante y de todo su activismo y de todo su talento y de toda su bonomía y maravilla si Héctor hubiera estado ahí. Gracias a Dios, no es tú. Afortunadamente. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. ¿Y qué les parece? A CESGUS, fíjense que el primer actor, Héctor Bonilla, reveló qué exigencias tiene a la hora de aceptar proyectos y cómo se sintió al formar parte de la Academia de Hollywood. De primera mano, Héctor Bonilla compartió ante nuestras cámaras y exige que lo lleven primer actor por el trabajo que ha realizado por más de 50 años de carrera. Pues me da exactamente igual. Sí, fíjate que en una ocasión estaba dirigiendo telenovela. El maestro Bonilla, dije, ah, sentí muy bonito. Y luego me voy dando cuenta que a cualquiera le decían maestro. Dije, uh. Aunque sí es importante llevar y exigir el primer crédito. No, mira, únicamente eso es un patrimonio también, ¿no? Y pues he protagonizado lo que hago toda la vida. Entonces, pues en un momento determinado sí es importante, ¿no? En otros temas, Bonilla confesó su sentir sobre su reciente nombramiento como jurado en la próxima entrega de los premios Oscar. Poder calificar las cintas que estarán nominadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Pues mira, yo no tanto. Porque, ¿qué pasó? Mi amigo, mi amigo Demián Bichir, nos invitó, sin comentarnos, a algunos actores de México y como él filma en todo el mundo, pues agentes de todo el mundo, ¿no? Pero pues esto de pertenecer a la Academia consiste en dar tu opinión junto con otros 2.560 personas. Entonces, sí, como que ya nada más hablé inglés, no. Motivo por el cual no mostró gran efusividad ante dicha distinción. Tu opinión está fragmentada en 2.565, ¿no? Simplemente votas con toda esa gente y ya. Muchos actores quisieran estar en ese lugar. Yo lo sé. Hay gente que agradeció en un inglés británico el privilegio. Yo di las gracias escuetamente en español. Mira, pues dice que se dio muy bonito que le dijera maestro, luego que se enteró que a cualquiera le decían maestro. No, el señor Héctor Bonilla es un maestro, más de 30 películas, ha sido director de escena, ha hecho también doblaje, televisión ni se diga, teatro. Es un hombre que se merece con toda la excepción de la palabra que lo llamemos maestro, ¿no? Y sí es una entrada muy, muy importante formar parte de estas decisiones. Yo sé que son más de 2.000 personas, ¿no? Que están formando del jurado. Pero sí es importante, obviamente, tener tu punto de vista dentro de ese círculo tan pequeño, porque es un círculo muy pequeño en realidad, para poder escoger a los trabajos. O sea, nada más 2.000 personas para de todo el mundo. Sí, es un grupo muy elite, exactamente. Y Bonilla, quizá estemos hablando del mejor actor de la historia de este país. Así es. Yo creo que sí, ¿eh? Un gran... Pero ya no le voy a decir nada, porque si no... Se va en sanchal. No, 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 no. A Héctor no le gusta. Le mandamos nuestro cariño, mi querido Bonilla. Qué bueno que está bien. Y mira, ahorita que estamos hablando de mexicanos en Hollywood, triunfadores, queremos felicitar a Guillermo del Toro. Por ahí tenemos las imágenes, porque está develando la estrella en su honor, en el paso de la fama de Hollywood. Y querido Guillermo del Toro, felicidades. Se tardó en que se la dieran al gordo. Se tardó, es increíble. Ya estamos esperando una película de terror, historias de terror que contar. Para todos los fanáticos que somos de ese género, ya lo estábamos esperando. Y es que el Toro siempre, algo que me gusta de él es que, aunque sigue una misma línea, hay algo que distingue una película de la otra. Hay algo que hace algo muy distintivo. Fíjate que, bueno, para un poco más de datos, para conseguir la estrella, se debe contar primero con una nominación. Bueno, sabemos que Guillermo no únicamente cuenta con una nominación, sino también con sus premios Oscar. Puede ser lanzada por un fan, manager, o incluso el propio artista. Lo importante es contar con el permiso directo de la figura en cuestión, obviamente, pues aquí en el caso de Guillermo del Toro. Y pasa una evaluación, y de casi 200 candidaturas que reciben al año, eligen cerca de 24 únicamente para formar parte de este Paseo de la Fama. Pues otro mexicano, no son muchos. Mira, Eugenio Derbez, Talía, Angélica María, ahora Guillermo del Toro, cada vez se suman más. Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán. Se van sumando cada vez más, gracias a Dios, los mexicanos que están exponiendo. Pedro Infante, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, Doña Katy Jurado, o sea, Salma Hayek, Lupe Vélez, no recuerdo quién más, pero el gran Anthony Quinn, Cantinflas, por mencionar algunos, o sea, que son pocos en realidad. Pues qué maravilla, qué buenas noticias. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.